Hola, ¿cómo están? Un saludo con muchísimo cariño desde México para Brasil. Muchas gracias por todo el cariño, por todo el apoyo que nos dieron a la telenovela Lo que la vida me robó. Muchas gracias por apoyar a Tomás Valverde, aunque se portó un poco duro con Finita, siempre fue para cuidar de ella. De verdad, muchas gracias. Estoy feliz de toda la gente que me ha contactado de Brasil, del Club Fans Lo que la vida me robó, o que a vida me robó, creo que se dice así en portugués. Mucho, mucho obrigado. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, les mando un beso con muchísimo cariño, con mucho afecto y espero pronto estar por Brasil. Cuídense mucho. Besos y abrazos desde México.